Yo soy Sandro Yo tuve los amigos que el dinero suele dar Y en noches de bohemia nos dejábamos ahogar más Todo ya pasó, el tiempo lo llevó Y aquí ya ves que estoy en Río Igu Al final la vida sigue igual 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 El vino, las mujeres, la parranda y el amor Son cosas que en la vida recompensan el dolor Debemos sonreír, morirnos por vivir Porque al final, ¿de qué vale sufrir? Yo le aposté a la vida que jamás iba a llorar Y a veces le hice trampas para poderle ganar Mira, yo no sé perder Nací para ganar Y aquí ya ves, aquí me quedo igual Al final la vida sigue igual Al final la vida sigue igual Al final la vida sigue igual Si a veces una pena desgarro mi corazón Seguí siempre adelante sin prestar mucha atención Al tiempo yo me lié Y la pena se fue Y la pena se fue Porque el dolor Mi amigo siempre fue Jamás se cumplirán aquellas cosas que soñé Pues en mi largo viaje Tantos sueños olvidé Y tanto recorrí Y tanto yo viví Que pienso hoy Que yo nada perdí Al final la vida sigue igual Al final la vida sigue igual Al final la vida sigue igual ¡Gracias! ¡Gracias!